Gracias y Ramón, menciona que los datos principales de una familia son los víboros de afinidad y el grado de parecido. Tipos de familia. Recuerda la familia en la vida conformada por papás y por los hijos. Familia en su parecido es compuesta por uno de los papás con sus hijos. Familia de madres entera es un, la madre sola se encarga de los hijos desde muy pequeño. Familia de padres separados es cuando en una familia los padres se divorcian por diferentes motivos. Familia proveniente del divorcio es quizá cuando los padres se han separado y uno de ellos forma otra familia. Familia constituida es cuando los padres separados se vuelven a abusar. La adoptiva es cuando los padres quizá no pueden tener hijos y los adoptan. Y la familia extensa es compuesta por papá, hijos, primos, abuelos, etc. Confortamiento de la familia. Según Eric Samerick, señala que hay diferentes tipos de familia. Confortamiento de la familia. Está la familia rígida, que es cuando los padres son demasiado rectos con sus hijos. La familia sobreprotectora es cuando los padres no dejan que sus hijos se defiendan solos y no los dejan de lado. La familia centrada en sus hijos es cuando los padres solamente se centran en sus hijos. Viven por ellos, mueren por ellos y lo hacen todo por ellos. Familia respectiva. Es cuando los padres le dan mucho porfito a los hijos y no miren las consecuencias de sus años. La inestable es cuando los padres no tienen un mundo que mostrarle a sus hijos. Y la estable es cuando las mías se llaman de amor, que está unida, etc. Reducción afectiva. Según Valencia, usted que estina, menciona que la madre debe mostrarle muchísimo cariño en sus hijos desde los primeros años de vida, ya que así su desarrollo integral sería muchísimo mejor para ellos. Al final del adolescente. María Guadalupe Escobar Rubia, menciona que los adolescentes a esta edad piensan solamente en su independencia, interés en su futuro, cambios cognitivos, sexualidad, moralidad, valores y su decisión propia. Desarrollo psicosocial. José Saber Aguera, menciona que el cambio más significativo en la adolescencia es el paso de la vida familiar a la vida social. Tipos de actitudes. Bueno, tenemos muchos tipos de actitudes, como por ejemplo el intelectual, que es cuando el joven a esta edad está solamente centrado en sus estudios, participa de clase, totalmente responsable. Chirintrina, como podemos ver ahí, es la persona que se queja de todo y siempre está obsesiva y llora como una niña de dos años. Ahí podemos ver más tipos de actitudes de los adolescentes. Especialmente las actitudes en el entorno social. La institución psiquiátrica de niña y adolescente menciona que las actitudes de los adolescentes son diferentes en sus orales, ya que quizás podemos encontrar problemas y nos quieren olvidar en la comunidad. La institución psiquiátrica de niña y adolescente. La institución psiquiátrica de niña y adolescente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!